Querido pueblo de Pozo del Molle, hoy salgo a transmitirle algo que no es una buena noticia, obviamente es una mala noticia. Es el fallecimiento de un vecino de nuestra localidad y que fue a causa de esta terrible pandemia que nos tiene a vilo a todo el mundo y que se ha hecho también presente acá en nuestro querido Pozo del Molle. Compartir el dolor con sus familiares, ponernos en duelo con ellos, estar presentes para los que necesiten de nuestra ayuda y nuestra colaboración y que toda la población hoy viva un día de tristeza y lo recuerde. Decirle también que más que nunca, hoy debemos poner en marcha para siempre las medidas de bioseguridad. Muchas gracias a todos por escucharnos y estemos juntos en este día de tristeza.